¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a estar reaccionando a un rap de Psycorp. Zoro vs King, el rey del infierno se titula. Bueno, es de One Piece. No he llegado a estos capítulos. Me quedé como en el 860, 870 de One Piece. Lo tengo que retomar, pero bueno, esta pelea no la he visto. Créditos. Instrumental, voz, mix, máster, Psycorp, edición y Tor. Bueno, supongo que la miniatura, ¿no? Psycorp. Está bien, la miniatura está recortada, ¿no? Es un recorte. Bueno, sin nada más que decir, os mando de salud a los miembros del canal y a ver el temita. Saludito para Joaco, Akira, el patrón, Rodri, Arios y Martín. Ahora sí, vamos a escuchar esto, gente. Sabes que fue una increíble pelea. La tengo que llegar a ver, gente. Todavía me faltan un par de capitulazos. Las tierras de Wano Están en guerra sin control Crítica es la situación ¿Quién saldrá vencedor? De los piratas bestia llega aquí El bando de Luffy trae a su espadachín Todo está listo para empezar la función Actores, ready, luces, cámara y acción Una vez más, centro en combate Ya tengo energía para un nuevo ataque Este CJ asistó demasiado cargando sus hombros El peso dejado por mí Pero ya estoy aquí Marcos aparta, me encargo de King Hay que ganar y ponerle pincio Y Katano de Wano Peleo por sí Tus llamas no te salvarán Porque yo corto el fuego Fácil no será acabar Con mi propia voluntad Que empiece el show ¿Estás listo? Pues go Lunaria, humano, santo río Oh no No basta mirarte, lo puedes perder Usuario de bruta espadachín de nivel La astura despierta Hace estremecer a la gente cercana Se le eriza la piel Ni la muerte me separará De lo que quiero Lucharemos hasta no poder Levantarnos del suelo Sé que cuando todo termine El amanecer brillará Por el país de Wano Yo voy a luchar Difícil rival que tengo delante Intercambio de golpes constante Su fuego detiene mi ataque Debo actuar cuando este se afague ¿De qué me estás hablando? Tengo que concentrarme Prometo que si cambias Seré yo quien va a matarte Siempre contra las cuerdas Y creo que perderé ¿Qué fue de la promesa? Que un día juré ¿Quién eres tú? Tal vez esté muerto No me importa lo que digas Seguiré subiendo Si las sombras me atrapan Los demonios me rodean La hoja de mi espada brilla Y puede que no veas La oscuridad sale de mí Lleno de ver un poder así Que fue de tu fruta De tu espada Y de tu fuego Llegó la hora De ponerle fin a este juego Te concedo el honor De mostrar tu miedo Y ser ejecutado Por el rey de los infiernos Ni la muerte me separará De lo que quiero Lucharemos hasta no poder Levantarnos del suelo Sé que cuando todo termine Que el amane te brillará Por el país de Wano Yo voy a luchar Uff, uff, uff Muy, muy bueno, gente Increíble Me gustó mucho Se ve la pelea Se ve muy buena Se ve muy zarpada Se ve que le pusieron Mucha animación Está bueno Me gustó el rap Amara y acción Muy bueno Me gusta cuando empieza A rapear Tiene un buen estilo Buen flow A la hora de rapear Psycor Después del estribillo Me pareció medio lento Salvarán Porque yo corto el fuego Fácil no será acabar Con mi propia voluntad Que empiece el show ¿Estás listo? Pues go Lunaria Humano Santo río Oh no No basta mirarte Lo puedes perder Usuario Se ve mortal la pelea, gente El rap muy bueno Le voy a dar un 9 Me gustó Me gustó bastante Me gustó bastante No Cuando todo termine esta parte se ve se ve que le pusieron mucha pero mucha calidad ya voy a llegar en algún momento llegaré a ver eso bueno gente espero que les haya gustado no se olviden suscribirse, darle like, comentar si quieren que reaccione yo le digo 9 a este rap, no se que puntuación le darán a ustedes diganme en los comentarios bueno esta parte creo que fue donde le dieron el power up a Zoro ya se lo merece Zoro como capitán como mano derecha del capitán que fue de tu fruta, de tu espada y de tu fuego llego la hora de ponerle fin a ese juego bueno, increíble gente espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video bye bye